Y todavía he patados, a dos, por la presencia, por el aspecto, y sobre todo por lo buenas que estaban esas empanadillas salteñas, menudo descubrimiento, vamos a hacer unas navajas, pero no unas navajas cualquiera, es con refrito nipón. Adoro las navajas, es que son espectaculares, son económicas y para mí son un marisco increíble, marisco de concha. Vamos a ello, necesitamos un buen manojo de navajas que están aquí en agüita con sal, haciendo lo que mejor saben hacer, que es, pues mira, soltar arenilla, y así esa arena que sueltan aquí en agua fría con sal, no te la llevas luego a la boca. Y el refrito nipón va a llevar azúcar de caña, salsa de soja, zumo y ralladura de limón, jengibre, también dos dientes de ajo, dos tomáticos en conserva, un poquito de caldo de verduras y alga nori, la del corderito. Perdón, voy a evitarlo, es que ya tengo una edad. No, es el alga que sirve para hacer el sushi, los makis, ¿vale? Enrolladitos, pero bueno, lo otro es una cosa mía. Vamos al lío. Lo primero de todo, vamos a empezar haciendo el refrito nipón. ¡Kia! Necesitamos los dos dientecicos de ajo, vamos a laminarlos y un poco de aceite de oliva. Y lo vamos a hacer así, con un ritmo ramatanga trepidante, para que nos salga esto en un momentito. Y lo que os decía, reivindico la navaja y reivindico muchos mariscos, como los mejillones o como los berberechos, que son mucho más económicos que otros, porque unos cardan la lana y otros llevan la fama. Se dice así, siempre me lío con los refranes. Pero el caso es que esta vez me parece que he acertado. El caso es que hay mariscos de precio muy superior a estos dos que os he nombrado, sobre todo mejillones, por ejemplo, y navajas. Y que en cambio, chico, ahí me pones unos buenos mejillones y unas buenas navajas. Creo que no me apetece nada más, ¿eh? Igual son mis dos mariscos favoritos, con los langostinos, que es otro bastante económico. A ver, ¿que me quieres dar bogavante? Venga, que no te voy a decir que no. ¿Que me quieres dar percebes? Fantástico, a la buchaca. Pero yo con estos me apaño, si no hay presupuesto. Muy bien, cogemos jengibre y ajo. Y vamos a hacer que bailen junticos. Qué bonito, cogidos de la mano. Parece una canción de Sergio Dalmata. Subimos el fuego y con el aceite de oliva virgen extra, que esto, por supuesto, no lo llevaría un refrito nipón si estuviésemos en Japón, pero sí que lo lleva si estamos en la pera limonera. Vamos a dejar que se doren. Y una vez que estén doraditos, rápidamente apagaremos el incendio con estos dos tomáticos pera, que vamos a picar en daditos muy finos. Cuidado que escupen. Bueno, cuando el ajo empieza a dorarse, nosotros tenemos que tener el tomático preparado para apagar el incendio, para que se quede tostadito, pero no se quede requemado. Así que ponemos rápidamente, ahora que está ya eso rubio, y dejamos que se sofría el tomate, que se quede bien evaporado y que se quede bien concentrado. Lo que os decía ahí, las navajas dan mucho juego. Se pueden hasta gratinar también. O sea, puedes usar con ellas para hacer igual que haces con las vieiras, con las zamburiñas. Uy, qué buenas las zamburiñas también, ahora que lo pienso. Oye, espera, que lo meto también, ¿eh? Mis mariscos favoritos, las zamburiñas también entran. Qué ricas están. Venga, pues ponemos el tomate y dejamos que eso se vaya concentrando. En vez de sal, que no le he puesto nada de sal todavía, y ya que es un refrito nipón, le vamos a poner salsita de soja. Ahí está, de momento con esto, y luego veremos si hace falta más. Además le ponemos azúcar moreno, un toquecito para eliminar la acidez. Perfecto. Y le vamos a poner zumo y ralladura de limón. Masajito al limón, para romper sus membranes. Y le ponemos toquecito ahí de ralladura ahora, y al final le volveremos a poner un poquito, ¿vale? Y zumico de limón, que esa acidez le sienta de maravilla. Madre mía, si hay pepitas aquí. Espera que quito alguna. Y le ponemos el toquecito del zumo y lluvia. Perfecto. Parece una tontadica ese refrito, nada más lejos de la realidad. Os garantizo que eso va a estar tremendo, y que le va a dar un saborazo espectacular a nuestras navajas. Así que vamos con ellas. Tenemos ahí las navajas. Lo que os decía, cuando compréis navajas, necesitamos que las pongáis en agua muy fría, porque si no las matáis, matáis toda su frescura, necesitamos imitar el agua de mar. Entonces ponemos agua muy fría y sal, para que vayan soltando el arenisco que llevan. Porque eso es lo que... La vida de una navaja es sencilla. ¿Qué es lo que hace una navaja? Filtrar. Las almejas más o menos también, primas y hermanas, se dedican a lo mismo. Entonces filtrar la arena, tu piel morena sobre la arena. Efectivamente. Nada es igual que una sirena. Le vamos a retirar ya la gomica. Muy bien. Y mira, anda, mira. Se les ha colado una navaja de bolsillo en una navaja de mar. No sé quién ha hecho esto, pero muy gracioso es, de verdad. Vamos, que no tienen perdón. El caso es que con estas navajicas, eso sí, vamos a menearlas. La arena se ha quedado por ahí al fondo y vamos a sacarlas de aquí. Si ponemos todo esto en una cazuela... Joder, la de la navaja de bolsillo está bien, ¿eh? Aún sigo bajo los efectos. Bueno, lo que hacemos es, esto está muy frío, está conservado de la nevera. Entonces, si ponemos todo eso de golpe en una cazuela, lo único que vamos a conseguir es que se cuezan, se abren, pero se recuecen y sería como un mejillón cuando lo sobrecueces, se queda en nada. Entonces, vamos a hacerlo a fuego muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y vamos a hacerlo en dos o tres estándares, lo que sea necesario. Merece la pena, ¿eh? Si se quedan un poco frías las primeras, no os preocupéis, que para eso ya está el refrito, al que, por cierto, le voy a poner un poquito de caldo de verduras. Un poquito nada más y que vaya reduciendo ahí, al chup-chup. Buah, vaya perfume que saca de aquí. Muy bien. Una vez que tenemos esto, por aquí, cazuela bien caliente, aceite de oliva virgen extra, fuego muy fuerte, poned a calentar la cazuela con antelación, porque de esa manera va a coger mucho más calor. No a fuego fuerte, pero si mientras hacéis esto, ponéis un dos aquí, por ejemplo. Y cuando lleguéis al momento navaja, lo que va a suceder es que tenéis la cazuela súper caliente. Y lo dicho, hombre, para estas poquicas y con la pedazo de cocina que tenemos, que puede con todo, divido en dos viajes y ponemos por acá. Tapadera con agujeros, que tiene aguica, y hay aceite, y esto peta. Dejad que se abran, dejad que se doren y luego dejad que se acerquen a mí. Cruz de navajas por una mujer. Uy, qué rabia me da. Venga, no canto más, pero sí que os presento a las navajicas. Mirad, hay una parte de la navaja que es el intestino. Si queréis, es esa parte negra. Cogéis unas tijeras, esta partecita de aquí, ¿veis? Lo señalo con el cuchillo. Mirad, esta parte de aquí se puede cortar con unas tijericas. ¿Yo qué es lo que he hecho? Porque es la que contiene la arena. Me he comido tres navajas, lo reconozco. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que ninguna lleva arena, que la ha filtrado de maravilla ahí en el agua y que ha fría, con lo cual no se la voy a quitar. Vamos a coger, por eso estoy salivando, lo reconozco, pero es que son sacrificios que hay que hacer de vez en cuando. Cogemos el alga nori, la trituramos y hacemos un polvillo de alga nori. Y una vez que tenemos ese polvillo listo, bueno, pues a las navajas ¿qué les va a pegar? Si no es un alga, les va de maravilla. Vamos a rematar nuestro plato. Vamos a coger tallo de cebolleta, alga nori, nuestro refrito nipón, un poco de ralladura de limón y chimpón, que además rima. Vamos a verter todo nuestro refrito por encima de las navajitas. Así. ¡Oh, qué cosa más rica! Mira, 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 mira. Que vivan las navajas. Ponemos además el tallo de cebolleta repartido por encima. Ponemos el alga nori y por último rematamos la jugada con un poquito de ralladura del limón que nos había quedado y que le va a dar un toque fetén. Ahí lo tenemos. Y ahí está. Que te quieres comer las navajas así tal cual van a estar deliciosas. Pero yo te recomiendo que pruebes este refrito nipón que las eleva a la enésima potencia. Madre mía, me decía eso desde EGB. ¡Suscríbete al canal!